Con una negra estadística de 17 puntos en 18 partidos, la situación del CDI es objeto de dura crítica y mal presagio por parte de la hinchada que, reconociendo algunos aspectos positivos del juego, no están satisfechos por los resultados. Algunos ven al equipo trabajando desde temprano en la playa, pero piensan que eso no basta cuando ese trabajo no se refleja en el campo de juego, dirigiendo sus críticas al manejo administrativo y contrataciones del club. Yo bajo, temprano paso para el sector playa, 6, 7 de la mañana y ya están haciendo su preparación física. O sea, se ve que hay una preocupación. Ahora los resultados no se les están dando por ningún motivo. Estamos muy cerca de los colistas y me da la impresión que la institución ha hecho esfuerzos por contratar técnicos que eleven el nivel futbolístico de la institución, no se ha dado con el técnico adecuado. Se ve complicada la situación por los puntos, por la diferencia de pocos puntos que tenemos con la posibilidad de irse a un descenso. Y eso es producto de la formación que tienen los jugadores cuando llegan aquí al club de Portiquiqui. Primero no sienten la camiseta, que es lo principal. Y sentir la camiseta significa esfuerzo, significa tener ganas y objetivos. Va a tener, dice, que se debe trabajar con mucha fuerza, comprometidos con la ciudad. No más, administrativa, ya no es futbolístico. El tema futbolístico puede pasar en la cansa, pero ahí no más. El tema es administrativo. ¿Por qué? Porque están vendiendo jugadores y no hacen inversión para la ciudad. Ahora están puro perdiendo. No me gusta mucho la forma de jugar, pero nada, nada que hacerle seguir apoyándolo, no. Hay quienes ven cada partido como parte de su actividad profesional y critican la política de cambios que ha sostenido la directiva del club. Sí se necesitan cambios y eran unos cuatro o cinco jugadores. Sin embargo, ellos pensaron en dos o tres. Trajeron dos que relativamente se han ido, pero ya hay uno que está fuera ya porque se hizo expulsar. Entonces, esas son las cosas que nos van tirando para atrás. Ahora, los pequeños detalles. No pensamos en grandes. Antes no, imagínense. Merelo. Esos eran los refuerzos. El sábado 11, el CDI juega con Curicó en el Estadio La Granja, a las 20 horas. Los equiqueños ocupan el lugar 13 y Curicó es 14 en la tabla, superando tan solo a San Luis y Everton, que ocupan los lugares 15 y 16 respectivamente. El sábado 11, el CDI juega con Curicó en el Estadio La Granja.